Rico, con nosotros, Luis Vásquez, Luis Figueroa, Michael Stewart y Manny Cruz. Bueno, aquí llegamos a la fiesta, los tocayos. Ahí llegaron. Ahí llegaron toda la gente. Vamos a sacar esto aquí rápido. Contento de estar. Bueno, dile ahí Luis. Estamos contentos. Presentación, una euforia bien demasiado de mente para todos. Estoy bajando de la adrenalina ahora mismo un poco. Yo no sé de mis compañeros, pero eso estaba demasiado de mente. Eli y Michael. Saludos, bienvenidos. Ya saben lo que es salsa. Lo que no sabían, hoy se enteraron. Estamos en Puerto Rico, la capital de la salsa. Y contento de colaborar con un merenguero que está haciendo merengue del bueno y con estos dos que son la nueva generación que vienen a romper. Y tenía los ear monitor y podía escuchar a la gente gritando. Y es una buena señal de que la salsa está viva. Yo los amo, los adoro y lo hice sin ni lo pensé. Yo no sé a tu mani. Bueno, yo estaba muriéndome de los nervios, la verdad. No lo puedo negar. Las manos me temblaban de corazón. Primera vez en un escenario así tan importante y homenajeando, como tú bien decías, Astrid, a esta agrupación que ha aportado tanto a la cultura hispana, pero a la música tropical en especial, que es a lo que nosotros nos dedicamos. y bueno, puedo decir que como somos la nueva generación y verlos a ellos y crecer con su música y por lo menos en Santo Domingo, que soy dominicano, desde todos los diciembre y todo el año, uno está con la música del Gran Combo de Puerto Rico y la verdad que han influenciado en cada uno de nosotros y estar en ese número, por lo menos en mi caso, fue doblemente especial. Porque bueno, como decía Michael, yo era el único merenguero, me sentí un poquito como que bueno, pero es música tropical, es música tropical y le doy muchísimas gracias, bueno, a los premios, a Univision por la gran oportunidad de estar al lado de estos grandes colegas, Sergio George, directamente desde la República Dominicana con mucho cariño. Eso es, mira, me uno a las palabras de Manny, de verdad que me siento contento también. Es mi primer año en la industria de la salsa, que llevamos hoy. Gracias a Dios, ya estamos aquí en los premios y haciendo el homenaje al Gran Combo de Puerto Rico, que como mencionó Manny, es una agrupación que nos ha dado tanto y tanto y tanto en la salsa y yo vengo aprendiendo todavía de ellos y cada uno de nosotros, literalmente, cada cosa que saca el Gran Combo, nosotros estamos ahí y aprendemos algo de esa gente, porque de verdad son gente de mirar, de respetar y de verdad que me sentí contento en ese escenario y se sintió la adrenalina al 100, de verdad que sí. Una adrenalina demasiado de intensa, de verdad. Tienes que aprender un tip de salsero. ¿Cómo es? Tienes que asuciarte un poco, tú estás muy lindo, Manny. Sí, Manny, tú estás muy lindo, Manny. Déjeme aquí, déjeme aquí en mi esquinita. Sí, Solín. Para muchos de ustedes, es la primera vez que están en un premio, ¿cómo se hicieron de quitar este grado? Bueno, ahorita para mí esta es la segunda vez mía, pero mi amuleto de la buena suerte con Sergio George, en la segunda vez aquí y... No, pero junto a Sergio George también, estuvo en el escenario con nosotros y mi amuleto de la buena suerte. Me pompé demasiado porque obviamente cuando se empezaron a bailar eso, la Universidad de la Salta se paró, todo el mundo estaba bailando, la adrenalina de verdad que nos subió a millón. Yo creo que nosotros estábamos vibrando tan alto que subimos la energía a otro nivel. Y de verdad que me está bajando la adrenalina ahora que me siento hasta en los ojos. Y para mí sí es la primera vez, así que estoy contento, lo mencioné y vamos para adelante siempre, ¿verdad? Esperemos también, estamos nominados en dos ocasiones, así que esperemos llevarnos esos premios, sino también nos quedamos con la experiencia y con este show que hicimos aquí. Y lo que es el cine de rengue. Yo se lo dije, pero Luis Vázquez tiene 16 años, señora. A mí me hubiese encantado desenvolverme, como él se desenvuelve. O sea, un aplauso para Luis Vázquez, de verdad. O sea, tremendo, tremendo. O sea, tú tienes un futuro demasiado grande por delante. Que Dios te bendiga, men. Y de verdad, tú eras todas las cosas que todavía te faltan. A todos ustedes, a todos ustedes. Viene, gracias. Gracias a ustedes. ¿No quiere que le hagan el número aquí otra vez? Porque se lo hacemos otra vez. Y después, que le pongan salsa. Que le pongan salsa. Que le pongan salsa. Vamos a, vamos a, que le pongan salsa. Te felicito que viene Actúas. Ya la viste con su nueva pareja. A rojo con andula y a bebé ron. Que venga, morcilla, venga de todo. Y ese chaveto, compadre, hoy demostó. Ok, ya nos han notó. Tuvimos aquí a Michael, a los dos Luis, a Armani Cruz. Pero qué tal si recibimos en este momento al maestro, genio creativo detrás de ese junte que vimos en el escenario, al señor Sergio George. Gracias. ¿Qué hago yo aquí? Gracias, gracias, gracias. No vino solo, no vino solo. Con la señorita Jaira Plasencia del Perú, que hizo un tremendo trabajo también. Ya era un par de palabras ahí. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, aquí, Jaira Plasencia, ya estaba bastante ansiosa por salir al escenario. Se pudo cumplir con lo que quería hacer, que era atraer un nuevo público, un público juvenil para la salsa. Creo que es súper importante esta nueva generación. Llevarles el mensaje de escuchar la salsa, que aquí en Puerto Rico la gente es súper salsera. Y creo que ha sido bastante bonito poder compartir con colegas de aquí, con el maestro Sergio George, que tiene una gran trayectoria. Y bueno, el homenaje al Gran Combo de Puerto Rico, que mi respeto y admiración para ellos. Ha sido un buen performance. Así que nada, muchísimas gracias también a ustedes por apoyar el talento nuevo. Yo creo que vengo haciendo salsas hace muchísimo tiempo y es un género que voy a defender mucho. No, la otra zona que dice salsa también es la única que he hecho en el escenario con los grupos de hombres. ¿De qué forma aprendes de ellos, pero a la misma vez tú como mujer le enseñas a ellos, teniendo en cuenta que la industria musical siempre ha sido dominada por hombres? Sí, no creas. Ha sido bastante complicado cuando he tenido la oportunidad de poder cantar en otros países. Hace poco estuve en un festival de salsa, salsa al parque en Colombia. Se sorprendieron mucho al ver a una mujer haciendo salsa. Entonces, en mi país hay muchísimo talento, mujeres haciendo salsa, defendiendo el género. Y creo que ese es el mensaje, ¿no? Que no solamente este género está liderado por lo masculino, sino que las mujeres también podemos defenderlo como yo y sobre todo empoderarnos, apoyarnos, amarnos entre nosotras. Y sobre todo eso, creo que ese mensaje es bastante importante. La salsa, la unión, pero el empoderamiento de la mujer creo que es lo más bonito. ¿En serio? ¿Ojalá? No, no, no. No, no, ya se ha dicho muchísimo, pero no. Sergio es como un padre para mí. Hace tres años ya venimos trabajando muchísimo. Y he aprendido tanto de Sergio, de su disciplina, su experiencia, su trayectoria. Soy como una esponjita que va absorbiendo todo lo bueno de Sergio, ¿no? Y la experiencia, él es un productor muy visionario. Él sabe lo que va a venir, me prepara para las cosas que pueden venir, ¿no? Entonces, estoy satisfecha y contenta con el gran trabajo que ha hecho Sergio conmigo y seguimos haciéndolo. Pero eso es bochinche, ¿sabes? Para que no sepa, son bochinche. Sí, leyendo los titulares. Espera que no tengo tres. Sí. ¿Qué salió ahora? Eso. Bueno, ahí va a la línea. Ah, pero bueno, eso ya va por tres años. Sí, sí, hace tres años. Es que también lo que pasa, no, lo que pasa es que, y me he pasado en mi carrera bastante con artistas femeninas, que siempre hay una razón de faria de parte mía para trabajar con una mujer. Entonces, yo lo veo como una cosa absurda, que tengo que defender el talento femenino. Entonces, es como que, no, yo estoy buscando otra cosa. Entonces, yo, es un poco ofensivo que tengo que buscar otra cosa para trabajar con una mujer. No, es que se lo merece. Porque es mejor que un hombre. En mucho, ahora hay mucha salsera mejor que muchas veces que un salsero. Entonces, ¿por qué no? Yo trabajo con talento. No estoy buscando más nada. No, pero no. Las fans, Sergio, las fans. Sí y no. Complicado. Eso ya, sí y no. Está en conversaciones, está en conversaciones. Sí, sí. Claro. Claro. Entonces, siempre es, el reto aquí, la meta era tratar de cambiar las reglas del juego. Traer una mujer visual que canta, baila a la misma vez. Entonces, que es una muestra en el escenario. Entonces, le faltaba eso a la música tropical salsa, que no se ha visto. De pronto, con Olga Tañón en el merengue, pero en salsa, yo no lo he visto. Celia era guarachera, bailaba, pero entonces cantaba y no se movía tanto. Pero hacerlo a la vez, yo no lo he visto. Y bailarlo con la salsa, salsa. A la misma vez. Entonces, yo creo que salió muy bien. Y es posible que se cambie la regla del juego ahora, que otras mujeres vean esto y digan, me gustaría meterme en la salsa. Que la próxima vez que lo tengan a ir a la fombo, sean todas mujeres. Te imaginas. Es espectacular. Eso sería un palo. Claro que sí, ¿por qué no? A ustedes. Muchísimas gracias. Estamos recibiendo ganadores esta noche. Nos toca ahora, sobre este escenario, a uno de los ganadores de, podríamos decir, la principal categoría de este premio, Agentes de Cambio. Con nosotros, desde México, Juan Pazurita. ¿Esto está en vivo? No, es una presencia. ¡Hola! Buenas noches, Puerto Rico. ¿Cómo están? Pensé que estábamos en vivo. ¿Estamos en vivo? ¿Cómo lo que dice Puerto Rico? ¿No estoy de acuerdo contigo? ¿Puedo decirlo? ¿Bien? ¿Lo puedo decir aquí? Cabrón, sí está bien cabrón. Está espectacular. Amé Puerto Rico y el mofongo. Sí, y el bistec encebollado. Hasta ahí voy. Y fuimos a Jibaritos, ¿no? Bueno, recomendado. Muchas gracias. Ok. Una gran pregunta. De hecho, no pude terminar de decir lo que quería decir en el escenario porque se acabó el tiempo. Y había mucha energía bonita. Pero me quedé con ganas de contar que justo este 16 de septiembre saldrá un documental que se llama 1314, el reto de ayudar. Y es un docu que habla de toda la misión de Logarmy México. Yo durante cuatro años grabé todo. Todo. Cada junta con arquitecto, con ingeniero. Todos los problemas que hubo y las soluciones que tuvimos que encontrar, los retos en el camino. Y va a salir en Amazon Prime Video el 16 de septiembre. Y esta pieza es muy importante porque siento que es una historia que merece ser contada. Y es importante que la gente sepa que estas cosas sí pueden pasar. Que si alguien decide usar su corazón y hacer las cosas bien, haya un impacto real. ¿De alguna manera? ¿No creemos que los mujeres un instrumento de trabajo, los trabajadores, los trabajadores, los trabajadores, los trabajadores? Claro. Mira, yo no creo que la ayuda se mida en el impacto. Se mide en la intención. No importa realmente si son millones de dólares O decenas de casas O cientos de empleos generados Se trata sobre la intención Y que cada quien juegue su parte No estamos compitiendo A ver quién ayuda más o ayuda menos Es de que cada quien Haga su parte Y eso puede ser la acción más pequeña O la acción más grande Así que creo que el empezar está en En ver tú de qué forma Puede ser un impacto positivo En alguien más Dímelo Sí Correcto Alex Es un buen tipo Muy buen tipo La serie fue Una experiencia Increíble en muchos niveles En un nivel actoral En un nivel de producción En un nivel de empaparme De estarme codeando con superactores Como Jainada Que lo hace De un nivel espectacular También hay otra actriz ahí ¿Cómo se llama? Macarena Chaga Espectacular Supertalentosa Pero bueno Pero bueno Eso no importa Y definitivamente Confirmó Confirmó Que actuar es una pasión Que también quiero perseguir Y que Confirmó que Me dio mucha Mucha pasión Ver que hay tanta gente Que se reúne Para contar una sola historia Y eso es lo que quiero hacer Quiero contar historias ¿Con quién? ¿La de Luis? ¿Quién? ¿La actriz? Le mando un saludo Si está soltera Maca Si está soltera ¿Tiene novio? No Una disculpa Una disculpa ¿Qué más? Cuéntenme Sí Traigo un material De un stand-up comedy Que quiero No necesito Nada más Quiero terminar De contar Lo que creo que no pude decir Allá arriba Y es que Este premio Se lo quería dedicar A toda la gente joven Que está intentando Hacer cosas chingonas Porque Sí siento que Hay una magia Muy especial En la juventud De adentrarte a cosas Y de lanzarte Y de querer hacer cambios Para que nadie Los detenga Y quiero agradecer Obviamente a Premios Juventud A ustedes Y un agradecimiento Muy especial A mis suricatas Que es la gente Que me ha acompañado Desde el día uno ¿Y Puerto Rico Está bien? ¡Bum! Gracias Hablé duro Voy a decir algo Que suena Un poquito fuerte Pero ustedes Se lo bailaron completo Así que Vino a traer El panticito A Premio Juventud Aquí en Puerto Rico Aquí está Alejo Estamos activos Mi gente Gracias Gracias En verdad Estuvo brutal La presentación La sentí bien rápida Yo dije Pero si vamos a hacerlo otra vez En verdad Hacho Quiero cantar otra vez Pero estuvo duro 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 ¿Eres puertorriqueño La primera vez Que te presentas En el poliseo? Correcto Sí Sí ¿Eres puertorriqueño? Hacho Yo creo que De las cosas más especiales Que he tenido en mi carrera Hasta ahora Si no la más especial El que es puertorriqueño Sabe que Está en la plaza Para medirse Y aquí en Estados Unidos Los grandes Ya han hecho soldouts Y eso Y obviamente En un futuro Espero yo hacer el soldout Pero por ahora Pues estamos aquí En los premios Y estoy súper contento Yo creo que Qué mejor manera De empezar en el show Y que con los premios So Estoy súper contento Yo estoy loco Por verlos Los voy a llamar ahorita Para ver si vienen para acá Y los abrazos Pero los vi Me enviaron para el video Y eso So Estoy contento Estaba escuchando a mi abuelo Gritando así en el fondo Y todo Así que Estuvo duro 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 Que sea lo que Dios quiera Honestamente Yo estaba hablando con el team Que en verdad Yo estoy tan feliz Que Obviamente Ganar el premio Sería un honor Pero Yo creo que la nominación Ya es algo grandísimo Estar en tarima Con toda Faith y Robbie Que con ellos Fue que empezó Esta vuelta También está durísimo Y estar en los premios Mucho más todavía Pero que sea lo que Dios quiera Si gano 100% Obviamente Se lo dedico A mis fanáticos Porque yo creo que Por ello Es que estoy aquí 100% A mi familia Que me apoya A Diosito Que nunca me ha abandonado Honestamente Robbie Y Faith Me encantaría Poder compartirlo con ellos Porque Como dije Todo esto empezó Junto a Robbie Junto a Faith Faith nos dio la mano A mí y a Robbie Que somos jóvenes Soñadores Y Robbie también Está nominado Honestamente Si lo ganan a él También me pongo Súper feliz Porque lo hicimos juntos Y él se lo merece también Y se lo merecen Todos los que están En la nominación Que mejor que eso En verdad Gracias a ustedes Gracias a ustedes Y ahora es Cristian Dior Votó la surachi Ponte el pantisito El sachita No sé si me cachis Yo te quiero hacer mía Ahora sí mi gente Muchas gracias Gracias a ti Al ganador Del Premio Juventud A la mejor Colaboración Regional Mexicana Por su canción En tu perra vida En unión Con grupo firme Con nosotros Lenny Ramírez Muchas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Súper contento Pues que les puedo decir Principalmente De estar aquí Por primera vez En Puerto Rico Por segunda vez En Premios Juventud Y pues ahora sí ganador Mi primer premio Juventud Gracias a Dios Y muy contento Representando México Representando el regional mexicano Que les puedo decir Muy agradecidos con el público Muy agradecidos con todos ustedes Porque ustedes también Apoyan mucho Pues a nuestra carrera Y pues que más les puedo decir Que gracias Gracias a Pues al público Que le gusta el regional mexicano Porque no solamente es del mexicano Ya o sea el público Del regional mexicano Se ha extendido por todos lados Yo miro a veces Los charts Y miro De donde me sigue la gente Y hasta países Que la verdad nunca He escuchado en mi vida Entonces digo yo Que estamos haciendo las cosas bien Gracias a Dios Y pues esto es la prueba Aquí estamos Representando Y pues Que no sea el último ¿Verdad? Que sigan más Gracias Muchísimas anécdotas ¿De cuáles? ¿De cuáles quieres que te cuente? ¿De cuáles quieres que te cuente? ¿De cuáles quieres que te cuente? No, me vetaron de ese chat Fíjate que yo soy bien reservado Más que nada yo soy muy bien reservado Y pues sí Me divierto mucho con todo el mundo Y todo eso Pero no me gusta por ejemplo Que vaya mi número a todo el mundo Porque mi número es bien familiar Pues entonces Yo pienso que Que por eso no estamos ahí Pero mira Lo primero que hicieron ahora Pues bueno te voy a decir Venían de Miami los muchachos Y me hablaron Este Edwin me habló Siempre me dice Que soy una mala influencia Para él Imagínate Que Edwin K De Grupo Firme Diga que Lenin Ramírez Es una mala influencia ¿Qué tipo de persona Piensa que soy yo? No, no, no No lo puedo creer Pues ¿Qué experiencias tengo? Para empezar Dos éxitos Grandísimos En tu perra vida Y yo no vuelvo contigo ¿Qué más? Hay que agradecer A la gente Por esos éxitos que tengo Yo pienso que es La mayor anécdota Que he tenido con ellos El grabar junto a ellos Y que ellos se hayan grabado Junto a mí también ¿Verdad? ¿Y por qué es una mala influencia? Pues no sé No sé la verdad ¿Qué querría decir? ¿Se han invitado a tomar A la nueve meses Fíjate Fíjate que ayer estuvimos Un ratito Estuvimos un ratito Pero no Me habló desde el lunes A mí Pero yo andaba en México Entonces Pues hasta hoy que llegué Hoy se va a poner bueno Primeramente Dios Se tiene que poner bueno Claro vamos Están invitados ahí En la concha Están invitados eh Yo los invito a todos Gracias En tu perra vida Vuelves a dormir conmigo Yo en cualquier esquina mía Yo una de tu tipo Tú que encuentres Otro igual Eso sí va a estar canijo Y en tu perra vida Me dirija La palabra Me caen en la punta Las personas Que son falsas No te pongas A llorar Por favor Déjate de payasadas Tú ya me perdiste Y lo mejor es Que te vayas Gracias Tenemos ahora La receptora De uno de los premios Más importantes De esta noche Por su gran aportación En el tema De la inclusión Y la representatividad Y eso suena poderoso Porque lo es Tal cual Con nosotros Ganadora del premio Agente de cambio Cani García Hola Buenas noches Muchísimas gracias Y entonces Usted Gracias Así es En media hora Antes de venir para acá Yo creo que las cosas A veces No sé Las cosas que tienes En el corazón No se piensan a veces tanto Si estaba clara Como comentas De que no se me quedara nada Pero Ayer mismo En el avión De camino para acá Fue como que hice Una listita De las cosas Que no quería Que se me pasaran Pero todo cambia Cuando llegas al ensayo Y compartes con tus compañeras Y ves otra cantidad De cosas Que también te impactan Y te afectan Y creo que por eso Media hora antes de llegar Pues fue que cambió Todo el discurso Y me alegra mucho Haberlo escrito Porque Pues no se me quedó A veces nada por decir Que eso también suele suceder Cuando uno vive Este tipo de experiencias Bonitas Recibes el premio De la mano De la gran villana De Puerto Rico Una mujer que está Comunidad Sino a nivel de la comunidad De todo el mundo Está haciendo Que una nueva generación De todo tipo de personas Puedan soñar Con estar en la misma posición Que ella está viviendo Ahora mismo Así que para mí Fue como un honor y privilegio En elegirla a ella Y que lograr que ella viniera Y me entregara ese premio Porque si fue algo Que yo quise con el corazón Que fuera de esa forma Cani Imagínate Un honor bien grande Porque Creo que las tres Representaban también Una diversidad femenina Tanto el público Que atraen Como lo que son ellas Como mujeres En el caso de Goyo Lo que representa El activismo que ha llevado Es una mujer afrodescendiente Que no tiene Que está llena de valentía Que no tiene miedo De verbalizar las cosas Y las injusticias En el caso de Cásu Lo mismo Pero desde otro ángulo Desde el lado del trap Es una chica única En el caso de Ángela Aguilar Que representa Ese folclore mexicano Ese romanticismo Esa elegancia Fue bonito eso Porque es como ver Las diferentes caras De una como mujer Yo creo que también Es una parte De lo que nosotras somos Cada una No somos la misma cosa Todos los días de nuestra vida Y creo que por eso Se veía bonito Que se reflejara de esa manera Con mis compañeras Una pregunta más No, no he tenido la oportunidad De hablar con él Y sabe que lo amo Y que lo quiero muchísimo Y bueno Le deseo lo mejor siempre Gracias Gracias a ustedes Por estar aquí esta noche Tan importante y linda para mí Se les quiere mucho Gracias Cani Gracias Gracias Just for the picture Cristian Vamos directo con John Ok Buenas Gracias Gracias Por el amor No tenemos No tenemos No tenemos No tenemos Es una persona Que sin duda nos deja locos Cada vez que la vemos en el escenario Con su personalidad Con sus looks espectaculares Por supuesto Con su voz Quiero un fuerte aplauso Para Ángela Aguilar Gracias por estar con nosotros de premio juventud espectacular como siempre ángela cómo estás feliz feliz no sabía que ya me tocaba estoy contenta de estar aquí y te tenemos una sorpresa porque te queremos mucho y te la mereces y has ganado dos premios juventud y álbum regional mexicano del año con mexicana enamorada de verdad cada día que me subo a un escenario cada día que tengo esta oportunidad es un privilegio y de verdad este están cumpliendo mis sueños y este es un sueño mío y quiero impulsar a las nuevas generaciones que se metan a este género tan bonito y quiero agradecerle a toda la compañía machina mis papás a todos por darme tanto cariño tanto amor y este apuntarme en el buen camino quiero que nos hables un poquito de mexicana enamorada tú has dicho que es una de tus producciones más personales y que te sientes muy orgullosa de eso porque pues lo grabé cuando tenía 17 años y fue como mi último año como de juventud en ese en esa forma y este pues saqué canciones mías canté canciones de gente que que era muy importante para mí y este pues aprendí a enseñar un poco más de lo que soy así dentro ángel aguilar los medios tienen muchas preguntas para ti oye eso no se nos ven nos da envidia angela como no vas al gimnasio y así estás de bella pasaron la receta pues le agradezco a mi abuela mi madre mi metabolismo de niña de 18 años porque como demás bueno felicidades por tus dos premios como te sentiste siendo parte del homenaje a canny garcía increíble la verdad porque les voy a ser muy honesta muchas veces te invitan a hacer cosas y tú ni siquiera conoces los artistas con los que vas a hacer el homenaje pero yo personalmente amo la música de canny yo pedí cantar para siempre porque es una de mis canciones favoritas y este pues un honor poder estar al lado de mujeres tan talentosas pues sí que es lo próximo yo creo que seguir la música seguir en la gira jaripeo ya vamos a empezar el la gira por eeuu ya tenemos muchísimos boletos vendidos gracias a dios y estoy muy emocionada porque estoy trabajando en varios proyectos y estoy escribiendo mucha música y tengo varios datos por venir pero por ahora voy a disfrutar este momento que nunca me ha pasado ganar tantos premios en premios juventud y ya me voy a enfocar en el momento y ser muy feliz eso es todo y mario me recuerda que mañana sale mi vídeo de la canción que cante hoy que no me ha pasado ganar tantos premios no no yo pensé que era mi primera vez llegando a puerto rico pero no llegué como a casi al año de cumplir o sea tenía un año cuando vine a la gira de mis abuelos y este pues me encanta me encanta la gente me encanta la comida se siente como casa y más porque hay mucho cariño hacia hacia mi abuelo y hacia mi padre y este ya quiero regresar pero para hacer un concierto yo alguna palabra que hayas aprendido aquí en puerto rico que no sabías ay pues pues no sé no comí arroz con habichuelas eso comí muchísimo y luego qué más qué más qué más ay es que fuimos a muchos restaurantes porque a mí no me gustaría los restaurantes así que son como muy fancies y que te dan poquitas no 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 a mí me gusta entrar así claro entonces lo que yo les pregunto cuando llego a un hotel o lo que sea le dije cuál es tu lugar favorito o sea no cuál me recomiendas cuál es tu lugar favorita y ahí a esos vamos soy feliz pero si estoy más tiempo aquí voy a engordar entonces ya me tengo que ir te aseguramos que si vienes a puerto rico y vienes al cholicio lo vas a llenar ay muchas gracias pues esperemos esperemos que me inviten y pues ahorita me llevo muy buen sabor de boca y le agradezco a todo el mundo muchas gracias ok traje 15 vestidos sí porque soy indecisa pero este decidimos ponernos este para la alfombra porque es corto y yo siento que en el escenario si me pongo vestidos cortos se me ven los calzones entonces por eso yo decido ponerme los vestidos largos y en la alfombra decidí ponerme este que tiene 2500 milagritos y yo creo que estos milagritos me trajeron buena suerte esta noche me los voy a poner siempre y este todos los vestidos son de diseñadores mexicanos este este me lo hizo queta que queta está ahí para no queta no queta hace maravillas y pues los otros vestidos me los hicieron unos diseñadores de aguascalientes que está muy cerquita de mi rancho y pues esto es esto es cultura esto es tradición esto es trabajo y está todo hecho a mano que es una maravilla y la corona Eva Guadalupe ah Eva Guadalupe pero es de aquí es de Puerto Rico sí es que estaba muy bonita y yo me siento como me dicen la princesa de la música mexicana y a veces no me la creo entonces con la corona quizás me la voy a creer muchas gracias Continuamos recibimos ahora a una persona que es pionera en todo un movimiento dentro de la música urbana Villano Antillano. Hola. ¿Cómo están? Bueno, sí, sí. Tenía que hacerlo por Cani. Muy agradecida de estar aquí. Está número uno. Sí, lo vi, lo vi. Y tiene dos Visa Raps en el top, yo siento, del mundo. Que está súper brutal. Yo me siento muy agradecida, pero también siento que siempre recuerdo que esto se nos debe a mí y a mi comunidad hace mucho tiempo. Entonces, estoy muy honrada de como que ser una de esas pioneras, una de tantas, porque hay muchas y muchas más, que están pudiendo llevar ese cambio. Así me siento. ¿Cómo le decís que le pregunté a Cani García cómo se había sentido de haber decidido en sus manos en el medio de la posibilidad de los estudiantes? Claro. ¿Y ahora qué pregunta es el mismo de los estudiantes de la vida? Me siento muy honrada también. Realmente no podía decir que no. Desde el momento uno que me dijeron, vas a entregarle un premio a Cani. Yo dije, claro que sí. Cani se lo merece. Cani ha luchado muchísimo por nuestra comunidad. En un momento dado también, cuando hizo pública su orientación y su relación, sufrió también el backlash. Y lo supo llevar muy bien, como la guerrera que es. Y siento que realmente se merece. Se merece el premio y se merece todo el éxito y el amor de la gente que tiene. Porque lo tiene. Estoy vestida de Luis Antonio. Fue como un collab que hicimos, como que hablamos mucho de lo que yo quería dar, de cómo me quería sentir. Yo quería venir un poco más cubrida, pero still sexy. Sí, porque la pierna como que hay que enseñarla. Los tatuajes se ven. Yo siento que es elegante. También tengo un collar de la mamá de una amiga que me preparé en su casa y ella me lo puso. Y siento que me gusta mucho. Mi cosa favorita de todo el look es el collar de la amiga de mi mamá. Y pues sí. Esa es la que hay. Luis Antonio. ¿Qué más se viene? Dominación global. Que ya empezamos porque estamos top 30 en el mundo. Y soy la primera mujer trans en lograrlo en la historia del mundo. Así que eso es lo que se viene. Siento que nos vamos a parar. Ya comenzó un tren. Y como dice una amiga, tú no puedes parar algo que no tiene freno. Y así estamos. Sin freno. Y también, I'm such a bombshell. Exactamente. I'm on the top shelf. Que la cante. La más fácil. M-A-L-A-M-I-A. I-A. Malami. Ajá. No hay que forzarse mucho. Gracias a ustedes. Gracias. Vamos a recibir a uno de los mayores exponentes del género urbano. Que le vamos a hit. Super. Y viene súper bien acompañado Un aplauso para Farruko y Dilan ¡Qué flow! Hola Dilan Una vueltica Dilan, que estás espectacular ¿Cómo estás Farru? Bien, gracias a Dios Y con Dilan que está bien así calado No, 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 una belleza Farru, ganaste ya track viral del año Y te tenemos aquí una sorpresa La mezcla perfecta con el Incomprendido Felicidades, el premio Juventud va para ti Día, gracias, ahí está Adoni Ven acá Adoni también El Incomprendido se llevó un premio Ay Dios mío, cuando lo sepan en tu barrio Hablen un poquito de este junte ¿Cómo nace el Incomprendido? Nada, una bendición de Dios Gracias a Dios, el maestro Farru me dio la oportunidad Todas esas frases o cosas que estaban en las redes sociales Como ustedes conocen Le querás perder su tiempo que me aconseje La opinión es tuya Como muchísimas que se han hecho viral en TikTok Y en los viewers de Instagram Farruko vio eso Gracias a Dios me dio la oportunidad de trabajar con él Y nada, una bendición Hicimos un número uno Y venimos, entrenamos hoy Una canción que si Dios quiere también va a ser número uno también Nada, agradecido de verdad Con los premios por el espacio Por reconocer nuestro trabajo Para mí, verdad Más que el premio Pues Lo más que yo valoro Es que me den la oportunidad De poder expresarme Para hablarle al público Y a la gente Como todos saben Aquí nadie es perfecto El que está libre de pecado Que tira la primera piedra No es un rumor, verdad Y ya está claro Pues que han visto Que yo estoy buscando, verdad De Dios Y estoy entrando en los caminos No por eso quiere decir Que yo sea El modelo de cristiano Verdad Que están acostumbrados a ver Dios tiene un trato especial Con cada uno De nosotros Nos ama Y yo simplemente estoy sirviendo de puente A través de mi música Y a través de mi plataforma Exponiendo, verdad Lo que es la verdad De nuestro creador Y tratando de llevarle un mensaje A las personas De que se unan Y sean mejores personas Porque el mundo lastimosamente Que estamos viviendo Pues está careciendo de amor Nada Ese es mi Verdad Lo que me Lo que han puesto Dios En mi corazón Y es lo que estoy haciendo Y voy a tratar de ir mejorando Mis letras De hacer música más positiva Y Sobre todo No Yo sé de donde Dios me sacó No tengo nada en contra Del que canta Otro tipo de música Secular Como la cantaba yo Porque de ahí vengo yo No lo juzgo Al revés Siempre oro por ellos Y todo al tiempo de Dios Así que muchas gracias a ustedes Y bendiciones Cuando recibes el primer premio De la noche hoy Por la canción Pepa Escribes en tus redes sociales Que no querías coger Porque no se sientas Confioso de esa canción En este caso ¿Lo recibes o también Tienes el mismo sentimiento? Lo que pasa es que mira La canción con Adoni Es un poco más de alegría ¿Me entiendes? Y vacilón Pepa Cuando yo hice Pepa No es que yo la hice Necesariamente Porque Pues yo me meto Pepa O quiero que la gente Se meta Pepa Si no era Yo siempre he escrito Sobre Lo que yo veo A mi alrededor Y lastimosamente Cuando yo estaba Antes de tomar Esta decisión en mi vida Yo era un tipo Que rumbeaba Y jangueaba mucho Y esa es la realidad Que se vive en la discoteca O sea No podemos taparla Es lo que vivimos cada día Y así está el mundo Allá afuera Y yo simplemente hice Un espejo De lo que yo vi Esa fue mi musa Pero a la misma vez Caí en cuenta Y dije Yo soy papaya Ya voy para 31 años Llevo alrededor Desde los 15 años Cantando Ya llega el momento Que uno madura Y empieza a ver la vida Desde otro punto de vista Y yo no puedo pues Meterme en un personaje Que no soy ahora mismo ¿Me entienden? Y eso es lo que está pasando conmigo ¿Qué le van a decir a los hijos Cuando estén Un poquito más grande Porque sabemos Que están teniendo Que quién era Farruko Y cómo se hizo Farruko Pues mira Farruko fue un soñador Que ha luchado mucho Que para estar aquí Ha trabajado Se ha ganado todo Con el sudor de su frente Nada ha sido regalado A pesar de que mis letras Pues quizás no tengan El mejor contenido Lo hice de una manera Que no lo hice Con ese sentido De incentivarlo Motivar a la gente A que hagan las cosas Que hice en mis canciones Yo lo hacía Porque es de la única manera En que yo me sé ganar la vida Y lo hacía con mucha honra Pero hoy en día Entiendo el poder De convocación Y de influencia Que tengo A través de mis seguidores En las redes Y donde quiera que me paro Y pues decidí Cambiar el mensaje Decidí llevar Otro tipo de contenido Quiero ser más papá Que artista ahora Y pues de eso se trata Pero por favor Le digo que no A los medios en especial Y al público No juzguen a los jóvenes Que quizás todavía No han tomado la decisión Que yo Porque es un proceso Por el cual todos Tenemos que pasar Si no apoyenlo Y traten de aconsejarlo Es mejor que una crítica O que un ataque A Donnie y Farro Ustedes siempre apoyan A las nuevas generaciones Y hoy vienen acompañados De una nueva generación Quiero que nos presenten A Dylan Si yo tomo la iniciativa De traerme a Dylan Un talento puertorriqueño Del área de Santurce Chamaquito tiene un flow Increíble Y que él mismo Les demuestre Yo no voy a hablar mucho Tíralo el flow ahí papi Pero mi mamá No me deja tener Una bobesita Porque dice que yo No tengo la edad Y mi pasioneta Se ve bien bonita Bonita Porque No me deja Si yo Le quiero hablar La maestra Yo la queja Que yo La quise besar Alguien le cuela Gracias Farro Gracias a Donnie Felicidades por ese premio Gracias a Donnie Ay Tenemos un premio También para Donnie Ay Tú Adonnie Yo pensé que tú Ya sabías Adonnie También gana un premio Por la mezcla Perfecta El incomprendido Farruko Víctor Cardenas Y DJ Adonnie Gracias 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 Chicos Una poquito Un premio A ver Permítame Permítame ¿Por qué? Yo pongo Jajajaja Jajajaja Y después Hacemos una Con tu parruya Donnie No Porque Se lo Porque Eso Bueno Muchas gracias República Dominicana Para el mundo Entero Señores Con un sonido Único El Alfa Con nosotros En premio Juventud Fuerte aplauso Para el Alfa Buenas noches ¿Cómo estás? Feliz ¿Cómo se siente Estar en Puerto Rico? Mi segunda casa PR Donde más me han apoyado Tanto como el público Igualmente Los altos Titas He colaborado Con todo Y he recibido El amor De todo Igualmente Que el de Farru Que es uno De los altos Que más me ha apoyado Estoy en mi casa Alfa Estás en tu casa Y queremos darte El premio Juventud Por artista masculino Underice Gracias Gracias Mi primer premio Juventud Estoy totalmente Emocionado Gracias Premio Juventud Gracias A todos los latinos A nivel mundial Este premio Se lo quiero dedicar A Dios En primer lugar Segundo lugar Mi familia Y a todos mis fanáticos Que sin ellos No soy nadie A nivel del éxito En la música urbana Vengo de hacer Vengo de hacer Un escenario En República Dominicana De 40 mil personas Lo hicimos All out Toda la travesía Que yo me propongo En mi vida El público Me dice Sí Y le quiero dedicar Este premio A todo mi público Latino El alfa 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 Soy fiel creyente De Dios No salgo de mi casa Sin poner mi vida En la mano De Dios Es obvio Mucha gente Preguntan Cómo tú Cómo tú Hablas tanto De Dios Y tú Lo que hace Música urbana Lo que pasa Sé que el que Me está haciendo Esa pregunta No sabe Cuando yo estaba En el kilómetro 12 de Jaina Pasando hambre Con sed Que no tenía Ni si No comida No, no No tenía agua Que beber En la nevera Y en ese momento Yo me inquié De rodillas a Dios Y le dije Que me diera Una oportunidad Que me dejara Lograr mi sueño Como cantante Y por eso Yo soy así Yo mi proyecto Lo pongo en la mano De Dios Mi familia Nadie sabe Mi esposa Se la pedí a Dios Mis hijos Se lo pedí a Dios Soy así Yo soy un fiel Creyente de Dios Y va a llegar El momento Lo que pasa Es que es como Dios quiera No como yo Ni el público Quiera Alfa Tienes un sonido Único Yo creo que Cuando suena Una canción Del Alfa Todo el mundo Sabe que es lo tuyo ¿Cuál es tu proceso Creativo? Por ejemplo Tú siempre pegas Una palabra ¿No? ¿Cómo tú Escoges esa palabra? Bueno El dembow Es un género Musical El cual yo descubrí Que debo de hacerlo Contento Ya que es un género Que transmite mucha felicidad Yo estaba entrenando En el gym La semana pasada Estaba totalmente agotado Yo hago la música Mi música Y cuando me encantan Yo la escucho mucho Pero me puse escuchada en bow Me puse escuchada en bow Y escuché el alfa Como de afuera De fanático Me entré A una plataforma digital Y le di a play Y dije Ya entiendo Lo que me dice el público Yo pongo tu música Para entrenar Una música Que transmite mucha felicidad Te hace gato Un galón de gasolina fácil Y está carísima Eso es lo que me da Es esencia Diría yo Soy coproductor De todas mis canciones Soy el que da aportes A los instrumentales Tengo mi esencia Y mi estilo Haciendo Dembow Ese tipo de música ¿Harías una colaboración Con Yailin Lama Viral? Obligado La primera vez Que Yailin Lama Viral Salió en un video Fue en uno de los videos míos Sí Cuando ella salió Ella pegó Primero como bailarina Luego pegó Como cantante Y yo siempre Yo apoyo Todos los nuevos talentos Cuando yo la apoyé A ella Nadie la conocía Hoy en día Es una mega estrella Está metida en los cuerpos A nivel mundial Hay que felicitarla Se está curando conmigo Gracias Alfa Por acompañarnos En Premio Juventud El Alfa In the House También tenemos una invitada Por aquí Desde la República Dominicana Atención Eurimato Tenemos una invitada Por aquí Desde la República Dominicana Que vamos a aprovechar Para darle esta plataforma Y estos medios ya que En un momento dado Yo no Se me hacía muy difícil Lograr pisar Un sitio como este Si Dios me tiene aquí También es para seguir Dando oportunidad Ella se llama La Materialita 250 millones De la Reina de Viva Lo que se llama La Reina de Viva Y lo que hay en 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 Viva Bendiciones Amén. Un honor. Muy buenas noches a todos. De verdad que un placer y qué honor que un colega que es inspiración, es motivación para mí y para todos nosotros los del género, como Alfa el Jefe, que me conceda de su tiempo para presentarme. De verdad que estoy súper feliz y agradecida también con todos ustedes con la prensa. Y esperemos que con Dios por delante el año que viene estaremos por aquí cantando a todos ustedes. De verdad que gracias. Amén. ¿Cómo le has dicho tú también para aprender, de alguna manera, mantenerte en el corte, teniendo en cuenta que este género y la música es un género? Demostrando que no solo basta una carita bonita, sino que nosotras las mujeres podemos hacerlo con un trabajo arduo, constante, no importa a qué velocidad tú corras, sea lento o rápido, pero nunca detenerse. Yo creo en mí, yo creo en lo que estoy haciendo, yo creo en las mujeres y este es un tiempo perfecto para nosotras las mujeres en todos los sentidos. O sea, las mujeres están muy empoderadas de verdad. De verdad, gracias a ustedes. Muchas bendiciones. Y que vive el Dembow, ahora que falta. Para recibir a la sensación del regional mexicano, el Grupo Firme. Pará, 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 pará. Hola. Ay, ay, pero ustedes vienen con buen ánimo. Todavía traemos pila. Ay. Ya se acabó aquí los premios, pero aquí seguimos. Bueno, pues aquí les tenemos una sorpresa. Tenemos tres premios Juventud para el Grupo Firme, Mejor Canción Regional Mexicana, Mejor Fusión Regional Mexicana y Grupo o Dúo Favorito del Año. ¡Guau! ¡Guau! ¡Muchas gracias! O sea, tres y el que ganamos allá… Exacto. Cuatro. Cuatro premios Juventud para el Grupo Firme. ¡Eh! 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 E, eh! ¿Cómo van a celebrar esta noche? Hoy va, hoy va a haber borracheras. Sí, vámonos. Inviten, compártan. Por favor. ¡Jejejeje! ¿Qué se siente ser feliz? ¿Qué se siente ser la sensación del regional mexicano? Ustedes están dando mucho que hablar alrededor del mundo entero, los vemos en todos lados Eso es una bendición, eso es una bendición realmente cada vez que nos dicen que somos la sensación pues nos da alegría que alguien más lo diga y no nosotros entonces nosotros aprovechamos cada momento, cada espacio que realmente nos regalan por ejemplo ustedes los medios de comunicación, siempre tratamos de tener una buena cara y pues a nuestros fans siempre los vamos a tratar bien bien bonito porque gracias a ellos estamos aquí y eso a nosotros nos gusta bastante y yo creo que vamos por más, vamos por más Este año en Premio Juventud hay muchos artistas nuevos y ustedes siempre apoyan a los artistas nuevos ¿A quién le tienen la mira que ustedes dicen? Mira, apostamos por tal persona Pues hay mucha gente pero hace ratito en los premios me tocó presentar a Yaritza y está haciendo un movimiento muy bueno y la verdad que a nosotros nos gusta mucho le digo yo, me tocó presentarla y sentí muy bonito al verla y estaba una niña de 15 años pero tiene mucho futuro Estaba muy nervioso pero aquí todos mis compañeros llegábamos al hotel y me decían no, tú vas a poder y hasta me ponía yo a ensayar porque una cosa es que te aprendas el libreto y otra cosa es que te pongas nervioso en frente de la cámara y yo me sigo poniendo nervioso, se los juro pero creo que todo salió bien, salió muy bien creo que no hubo errores y aparte pues Clarisa que nos apoyó bastante Dana, Dana Paula que pues también nos hizo fuerte y pues Prince que no falta entonces me sentía muy a gusto y todo salió bonito Un chat, ahí lo tenemos El de los firmes Pues de hecho mandamos un link de TikTok No, mandamos un link de TikTok de la vez que me equivoqué La carrilla La carrilla, es que somos carrilludos mandaron un link de TikTok y no voy a decir quién fue pero pues ahí anda ahorita por acá por este lado y dice voy a dejar esto por aquí y me retiraré lentamente y es un link de TikTok nada más y lo abrí y yo salgo yo ay me equivoqué ay no puede ser pero está bien, está bien es parte de Para que no se repitiera pues para eso Así me echó ánimo Sí Si, total es una mala influencia Lo que pasa que hemos estado muy apegados a la dieta al ejercicio cambiando un poquito el estilo de vida gracias, muchas gracias pero la última semana allá está el entrenador allá Ander allá lo voy a necesitar que está allá el punchado La última semana que estuvimos en Miami pues nos fuimos a pasear a un yate y no hicimos dieta hicimos comimos de todo entonces al final de cuentas yo subí de peso tiendo mucho a subir de peso y subí como como 6 kilos te lo juro en una semana y no me quedaron los vestuarios entonces me pusieron a dieta estricta y venía ensayaba me iba al gimnasio y regresaba a seguir ensayando Espera, espera es que yo yo estaba aquí ensayando mientras él entrenaba yo llegaba entrenaba y me regresaba aquí a ensayar en eso me dice Lenny ya llegué y le dije no Lenny ya tengo aquí todo preparado un yate imagínate acá en Puerto Rico pasarla a gusto tequila y todo y estaba ¿dónde estaba la señorita? no la veo la que estaba en el lobby con la computadora a sol me dice Edwin Ben ¿a dónde vas? mañana madrugas me dice ¿vas a irte de fiesta? sí voy con Lenny yo te recomiendo que te quedes a descansar me dice no es que Lenny es una mala influencia le dije yo el Lenny me invitó llegó Lenny y le dijo te me calmas le dice no te lleves al Edwin y se acabó el yate no voy a yate no voy a yate gracias chicos y felicidades por esos cuatro premios juventud gracias quiero que me hagan esa emoción de haberse ganado cuatro premios vamos a pistear hay que pistear hay que pistear hay que pistear el HM se va a acabar quisiera brincar pero me está más pesado que la chica gracias gracias hasta luego muchas gracias si ahí andan en el lobby de la concha y nos tomamos unas copas con esto con esto le damos las gracias por la cobertura de toda esta semana y la cobertura muy particularmente de esta noche del premios juventud 2022 desde San Juan capital de Puerto Rico muchas gracias por el apoyo gracias 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 gracias